Miren los youtubers en la calle Corriendo, corriendo Hey, qué onda aventureros, buenos días, buenas tardes, buenas noches Ahorita miren, vamos rumbo a las playas de la libertad Exactamente, vamos hacia la playa del Solte Donde nos vamos a reunir con los compañeros de los Red Riders Vemos que ahí va, este, se pasó, se cambiaron, va que este es Isa, ¿no hay? Sí, Isa Hay para Isa, Isa, alguien, tú, venimos también con Alex, de reportaje con Alex Eric que trae veleando, el misateco que nos está esperando ya, ya pues Dentro de un momento vamos a saludarnos, porque ahorita vamos en marcha, miren Y aquí viene toda la plebada, a ver Vamos a ver No, no cambia, miren el güey, él, él es una picha más dormida Con frío Con frío, eh Allá viene Eric, allá atrás viene Eric y Alex Así es que, ya dentro de un momentito vamos a pasar a ver si comemos algo, pendiente de nuestro video Vamos a un lugar muy chivo, muy chivo, son unas cuevas que hay en la playa Hay que aprovechar la marea baja, porque si no, vamos a quedar ahí hundido, hojado Vamos a saludar a estos hipotes en otro momento Bueno señores, miren, aquí está toda la barraza, ya a ver Vamos a buscar, a buscar que comer, ajá, de caracol, a nombre, allá detrás de este lado, de la corteña, a nombre Ahí vienen esas de cangrejo, de concha también Pero, pero con el cacarón, yo lo quiero comer, no me ha dado eso a la comida, yo lo quiero comer cacarón Ajá, ahí él sabe Ey, ¿para dónde nos dirigimos ahorita esa? Ahorita vamos para la playa El Sonte, hay unas cuevas mágicas, que creo que a nosotros conocen Sí, vamos a ver los videos Estas dos salen tres, pero no es malo Ajá, son mágicas De hecho se llaman las cuevas de la morra Ah, no, vaya Pero el compa, usted le está echando los ojos, uuuh Ay, ¿por qué le están soltando? Ey, ¿por qué abrían despacho? El hambre, el hambre Dicete que venía rápido o que no venía rápido No hombre, al principio venía más despacho, después ya le metían las patas Sí, me gusta, entre más hambre más rápido Ahí estábamos a buscar qué comer ahí Vamos a grabar al mil puestos, ajá, al mil puestos, allá ves, sí ¿Cuál es el que más le pareció? ¿A ella la conocían? No, encima Ah, solo Facebook Ah, solo Facebook Ah, ajá, sí Viene seguidores, todo Facebook Ajá, el Facebook En medio personal Ajá Hola muchachas, ¿qué tal? En medio personal nada más Bueno, vamos a ir a ver si nos echamos unas pupas porque ya hay hambre Estas niñas ya están viendo dos lucitas, dícenme Ay, entonces ahí muchachos pendientes, pendientes de los videitos que les vamos a estar subiendo de esas bolitas cascadas Ya oyeron lo que dijo aquí el compañero Issa de Venture que vamos a esas cascadas son, según nos han dicho, excelentes, excelentes, así es que pendientes, pendientes, porque vamos a llevarles todas esas imágenes Ves que ahí se confundieron, el camión pensó que vos te ibas a meter y vos pensaste que te estabas dejando quebrada No pensó que yo era una rastre, sin duda Ahorita vamos aquí, vienes para comer, comedor y bubucería, dice Katia Así es que, ah Sí, ahorita hay que pedir más, de una, de una, de una A mí regálenme, quiero ver, uno, ¿cómo son? ¿Cuántas? Tres por dólares Ponganme, dos dólares revueltas, entonces Vamos a ver a esas bichas que dicen Ahí estamos con los compañeros, miren, ahí está toda la brosa, vamos a comer ahorita, a ver Estas son las revueltas, estas son las revueltas de maíz Estas son las cuatro con queso de arroz Ajá, esta son las revueltas de maíz Ahora, todas son las revueltas de maíz Todas tienen revueltas, todas, todas tienen revueltas ¿Cuáles son las revueltas? Todas son las revueltas de maíz ¿Estas son las revueltas? No, estas son de frijol con queso Bueno, son dos, y la revueltas, ¿cuáles eran? Esta, todas estas No, a cien Este es la revueltas de maíz Estas son las revueltas de maíz Estas son las revueltas de maíz Tienes cuatro revueltas de maíz Tienes cuatro, ahí dice Échala, ahí, échala Oye, esto era más grande, va a tener unas cuatro más Cuatro. Vámonos. Pásala allá. Aquí yo para acá. Agárralo. Son a tres por el torre. Miren. Tres por el torre. Yo pensé que ya no existía. Yo pensé que ya no existía en esos lugares. Pues de tres por el torre. ¿Y esta una tuya, pa? Es la... Miren. ¿Quieren tragar el chocolate? ¿Usted? Venga, un momentito. Fíjese. Ay, disculpe. Que legal. Fíjese que hoy está muy caliente. ¿Usted cree que lo hemos estudiado? Es broma. Es broma. Es broma. Ahí está abajo. Algo de los míos. Es por este darle un poquito a la pucuta. Como el chavo del ocho. Se nunca quedaban bien joder. Provecho, señores. No hay hueco ya. No hay hueco ya. Un maldito. No hay hueco ya. No hay hueco. Como estamos gente. Saludos a toda la gente. Todos los flus. Eso me llega. Saludos hasta Tacachico. Estamos vacilando en el sonde. A ver qué sucede. Porque veníamos con una atracción. Pero quedamos también con el compa. Miren. a ver si podemos entrar a la cueva si eso queremos ver pero si no va a tocar de mí aquí porque nos están diciendo que hasta las 5 de la tarde la otra manera y miren aquí está el mero misateco eso primera vez que nos vemos así en persona así vamos a ver andamos la mera en la mera playa antes antes de que el presidente lo popularizara aquí ya estaba prácticamente sí empezaron en un comedor que está ya la orilla de la calle o sea que esta gente cuando ya vinieron a poner esa onda no se admiraban ya estaban familiarizados con el bitcoin algunos algunos residentes me imagino pero ellos comenzaron con la aplicación strike por lo que yo tengo recabado pero si aquí aquí fue aquí estaba la primera cabina de bitcoin el primer cajero ahí está a cabalba ese es cierto si me viene a recargar 10 dólares en 23 minutos aquí está aquí está aquí está la mera la mera mata de los youtubers de los youtubers del salvador de los más humildes si de los más humildes que onda que hay tacachigo plus adventure ahí estamos ahí estamos damos gracias por compartir con nosotros primera vez que esta aventura si primera vez ya somos tres entonces esperamos todos tenemos una primera vez aquí está el mero reportero miren los reportajes con alex este el tocayo me da risa que dice que el día el de tacachigo no me acuerdo como se llama ahí estamos vamos a ver qué se puede ver aquí vamos qué podemos hacer ojalá pues pero primero que nada y primero que todo hasta qué horas te han dado permiso porque dicen que hasta las cinco y media vamos a poder entrar me dijeron que si solo salía este mes podía agarrarme hasta las cinco de la tarde no pero a las cinco ya podemos creo yo y que es que lo que pasa es que este caso va a llegar hasta los juzgados vamos a ver vamos a ver y a vos que hasta qué hora está el día dale no yo como pesillo no tengo nadie en la casa que me está esperando ya usted sabe que andamos hasta aquí yo yo la ventaja que tengo son estas cosas que están aquí también estas cositas que están aquí de llévatelas y venidas a la hora que si no si no si no la lleva tiene que estar aquí a la una me dijeron ah pues no le dieron vamos a ver yo yo rogando porque viniera rogándolas para que viniera y no querían venir y la ivy que dice la ivy yo todavía estoy pidiendo permiso jaja ahorita todavía está pidiendo permiso perdón que permiso sí pues la ivy me dijeron que que llegara a la hora bueno a la hora que sea pero que me portara bien pero porque te dejaron mirar por eso decía la 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 fátima mira como dice ahí ve olor de marve yo soy de las personas que me gustan lo marve y el tránsito de las tomadoras ajá cabal hey qué bonito está aquí la verdad está bonita la playa miren ve ahí anda gente pescando también ve hasta los surfistas nunca había estudiado surfear ahora vamos a ver apoyan aquí miren al misateco eh busquenlo así el misateco en youtube y facebook tengo un tiktok también pero casi no le doy movimiento ajá igual nosotros nosotros este tacachico plus adventure facebook youtube y también tiktok nosotros si en esta pista bailan tiktok ahí para que la vean miren miren lo que va a ver bailando tiktok ahí ve para que vean vea ajá 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 sí cabal ajá sí pobrecita a ver si se recuperó de la la matada del toro bajémoslo aquí ve ajá 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 miren qué bonito es lo bonito eh bonito es lo bonito señores aquí andamos ajá 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 Ya el color de las botellas. Por ejemplo, los de las sodas son verdes. Miren aquí al compañero Isa. Vayan a ver, esas tomas van a quedar originales. Ya vamos a llegar a grabar a los surfistas ahorita. ¿Quiénes? Están al otro lado. ¿Por qué? Yo creo que aquí no es prohibido. No, pero... Dijera alguna alguna. Yo tengo una ley que digan cabal. Sí, cabal, cabal, cabal. No se vayan a perder los videos de este transporte. Miren, le dice al Venture. Vamos a estar bien chingones. Bien chingones. Ahí va el niño. Cualquiera. Los amigos de Protección Civil, ¿verdad? Sí. Ustedes son guardavidas aquí, destacados ya aquí en la playa. ¿Qué día son? Bueno, todo el tiempo se mantienen turistas aquí surfeando. Sí. ¿Esta es una de las playas como el Tunco y esta zona de estas playas son de las olas más bonitas para surfear? Sí. Sí. Con la calidad de ola, digamos. Cuénticamente, sí. Una de las más reconocidas. Sí. No solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional hablan bastante ya de las playas estas. Sí. De El Salvador para venir a surfeando. La verdad que... De esta parte de acá, más que todo, es bien reconocida. Sí, va. A nosotros nos han hablado de unas cuevas. ¿Una que están hechas como esas cuevas? Sí. Ahí al otro lado. Sí. ¿Y esa, hasta qué hora se puede ya ingresar? Dije que se puede ingresar a ella, ¿o no? Sí. Sí, va. Por ejemplo, ahorita, porque ahorita viene la marea para arriba. Ajá. Esa es la mañana, así de la mañana, antes de su día. ¿Tempranito de la mañana? Temprano, sí. Sí. La marea se llenando. Ajá. Entonces, la marea ya puede, cuando vaya a pasar. Si no salías antes de la marea, te puede agarrar. Ahí ya no puedes cruzar otra vez. Ah. Sí. Ya en la tarde, ya la marea va para abajo. Ahorita, ya prácticamente, ya se pasa el tope de la mañana. O sea, que ya va a empezar a bajar. Ya va a empezar a bajar, pero para pasar, como te digo, tienes que esperar un poco tiempo. Sí, va. Más o menos, ¿a qué hora ya podríamos ir nosotros a...? A las cuatro en adelante. Sí, va. Sí. Sí. Ahorita acaba la marea y el tope de la baja va a ser faltando tres minutos a las seis. ¿Tres a las seis va a ser el tope de la baja? Entonces, para pasar la hora perfecta es de las cuatro en adelante. ¿De las cuatro en adelante ya podemos llegar? Vamos a ver qué dice. Sí, va. O sea, de las cuatro en adelante todavía ya va a ir bajando más. Sí, va. O sea, cuando pase, ya ya de las cinco va a estar más o menos. Ya para poder hacer tomas y regresar. Sí. Pero para eso necesitamos que vaya alguien, o se puede ir cualquiera, o hay algún guía que no puede... No, puede ir normal. Sí, va. No vaya. Nomás solo tienes que preguntarle a la zona de la vía. Ah, va. Chivo. No sé dónde está la cueva y ahí te va diciendo. Ahí está acabando. Ahí está la piedra. Ah, original. Si vas a tener que pasarte lo que es la piedra. Y ahí ya está. Está bien, está bien. ¿Con quién tenemos el gusto ahí? Eduardo. Hey, Eduardo. Gracias, muy amable, muy fino por la información. Sí. Bueno, miren, aquí vemos que siempre hay gente personal de protección civil. Acordémonos que aquí es una playa muy visitada por turistas extranjeros.